El profesor Barum hizo sus estudios de doctorado en la misma Universidad de Porto, realizando el mayor de su trabajo en el laboratorio ELSA de la Unión Europea en la ciudad de Ispra, y de ahí se integró a la Universidad de Aveiro como profesor, y finalmente ahora es catedrático en la Universidad de Porto. Como decía, tenemos una relación muy cercana, no solamente personal, sino de trabajo, y con frecuencia tenemos el gusto de recibirlo en este país, hoy con una mayor motivación, dado los antecedentes que tuvimos hace unas semanas, y pues le doy la bienvenida, Humberto, te dejo para que nos platiques de tus trabajos recientes. Muchas gracias, Gustavo. Por favor. Gracias, Gustavo, por la introducción. Buenos días a todos. Antes de más, me gustaría empezar por referir que para mí es un enorme gusto volver a México, volver a la UNAM y volver al Instituto de Ingeniería, una respetada casa con un trabajo reconocido internacionalmente en términos del dominio de la ingeniería sísmica. Muchas gracias a Gustavo por la insistencia en mantener viva esta nuestra colaboración. Gracias por la amistad. Es para mí un honor estar aquí. Gracias por la invitación para este seminario. Hoy iría a hablar un poco, de una forma, le diré en pasant, de una serie de actividades que hemos desarrollado y estamos desarrollando continuamente en mi grupo de investigación en el laboratorio LESDE de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto. Y les iría a hablar un poco sobre algunas de las líneas de investigación que tenemos centradas en el estudio del comportamiento sísmico de edificios, con particular enfoque en el efecto de las posterías de relleno en la respuesta y la estabilidad de los edificios de hormigón armado. Yo debo decir, ya que algunos de ustedes ya vieron parte de esta presentación, parte de esta información en otras intervenciones anteriores, pero lo discutí con el doctor Gustavo Ayala y consideramos que, en consecuencia del temblor que desafortunadamente recientemente vos afectó y afectó la Ciudad de México, sería importante volver a discutir este asunto y partilizar con vosotros algunas de las acciones que estamos desarrollando creyendo que esto puede motivar algunas colaboraciones futuras entre nuestras instituciones. Bueno, para empezar, si me permiten, yo gustaría lanzar aquí tres cuestiones, o si quieren interpretarlas como tres provocaciones, para podermos refletir durante mi intervención y después, eventualmente, motivar algún debate en el final. La primera cuestión es esta, ¿será que sabemos, en la comunidad científica que trabaja en el comportamiento sísmico de Ciudad de Edificios, será que sabemos ya todo sobre el comportamiento de edificios ante acciones sísmicas o aún tenemos lecciones a aprender? La segunda cuestión que levantaba es esta, está relacionada con el facto de que hoy día, un poco por todo el mundo, y México no es excepción, tenemos reglamientos para el diseño de estructuras nuevas bien avanzados, que reflecten bien un estado avanzado del conocimiento. Pero, cuando pensamos en edificios existentes, y no sé la realidad en México, pero en el caso de mi país, un presentaje importante de edificios fueron construidos y proyectados hasta los años 40, 50, 60, sin un cálculo sísmico a la luz de lo que es el conocimiento actual. Por eso, fácilmente se adivina que este tipo de edificios tendrán asociados un nivel de vulnerabilidad importante. Por eso, ¿qué hacer con estos edificios? ¿Dónde vive un percentaje importante de la población? Al menos en mi región. Y finalmente, la tercera cuestión que hacer es, ¿será que podemos continuar diseñando y avaliando la seguridad de edificios, ignorando el contributo de las paredes de la mayoría de relleno? Esto lo debemos discutir a lo largo de mi presentación. No tengo yo respuestas directas, objetivas y únicas para estas cuestiones, pero son motivos de... ¿Mejor así? ¿Me escucha mejor así? Bueno, perdón. Bueno, mi presentación la tengo estructurada en varios tópicos. Inicialmente, muy brevemente, en fin, gustaría de partillar con ustedes el resultado de mi interpretación muy modesta de lo que vi, lo que pude ver los pasados días, el viernes y el sábado pasado, en la oportunidad que nos fue dada de ver, o de aproximarnos de algunos de los edificios que sufrieron daño con el temblor del pasado mes de septiembre. Después sí entraría un poco más de detalle en tratar de compartir las lecciones que hemos aprendido en sismos que recientemente han afectado algunas regiones de Europa. Y después, finalmente, iría visitar un conjunto de actividades que hemos desarrollado y que estamos desarrollando en nuestro grupo siempre en torno a ese tema, evaluación del comportamiento y seguridad de edificios de hormigón armado. Por la información que pude colectar, disponible en la bibliografía, y perdónenme si no estoy reproduciendo con rigor lo que se observa en el 85, pero de lo que pude leer, me quedé con la impresión que la mayoría de los edificios afectados por el temblor del 85 corresponderían a edificios en marcos de hormigón armado y en muchos edificios que sufrieron daño severo o colapsaron corresponderían también a edificios con losas planas. No tengo aquí esta información, pero por lo que pude leer ya en este entonces también fueron reportados muchos daños y eventualmente colapsos en edificios debido a la influencia de la mampostería de relleno en este tipo de estructuras. Hablando del sismo que el 19 de septiembre, infelizmente, los afectó, y afectó particularmente la Ciudad de México, y por lo que pude leer brevemente los últimos días y ver, en fin, sin entrar en los edificios, viendo o analizándonos nada más por afuera, de algunos de estos edificios que fueron afectados por el sismo, pudimos ver los típicos daños que encontramos, en fin, en zonas afectadas, estructuras de ese tipo afectadas por temblores un poco por todo el mundo, desde columnas con capacidad insuficiente, con dimensión reducida, con problemas a nivel de detalle de la armadura, con insuficiente armadura transversal, en fin, pudimos ver también problemas de interacción, de pounding entre edificios, algunos mecanismos de short column, pero resultó particularmente evidente que en muchos de los edificios con daños, que pude observar, las irregularidades desempeñaron o tuvieron una influencia relevante en el desempeño de esos edificios. Me refiero a los dos tipos de irregularidades, en altura y en planta. Efectivamente, vimos algunas situaciones de edificios con piso blando o con weak story, también, vimos muchos problemas de torsión, y particularmente en relación a la torsión, en fin, pudimos ver una serie de edificios con problemas de torsión asociados a una distribución irregular en planta de las tabiques que se llaman postería. Esto particularmente en algunos edificios de esquina, que tienen típicamente dos fachadas perpendiculares con muros de relleno desde la planta baja hasta el último piso, casi sin aberturas o sin aberturas, y dos fachadas, en fin, hacia la calle con mayor número de aberturas, por eso, relevando problemas importantes de torsión. Eventualmente, en algunas situaciones, la propia estructura ya tendría algunas regularidades asociadas, pero seguro que en algunas de esas situaciones, la distribución no regular de las paredes de los tabiques de una postería podrá haber llevado algún daño en este tipo de estructuras. Este fue uno de los ejemplos que tuvimos oportunidad de visualizar, en fin, hay un vídeo también que circula en internet sobre el comportamiento de este edificio, donde todos ustedes ya lo vieron seguramente, pero, en fin, para mí es impresionante ver la forma evidente como la torsión de este edificio ocurre como consecuencia del sismo y, naturalmente, probablemente influenciada por la distribución no regular en planta de los elementos de relleno. Relativamente a los tabiques de relleno, yo también pude observar que en los edificios que pude contactar, daños, bien sea en el plano, bien sea fuera del plano, ¿ok? Pero aquí, si me permite, inclusive, hacer una referencia, que comparando lo que he visto en otras regiones del mundo y, particularmente, en Europa, el percentual de daños de mapostería fuera del plano aquí es mucho menor de lo que hemos visto en otras regiones de Europa. Y esto, claro, por lo que pude entender, mucho debido a las reglas prácticas de construcción que utilizan de estabilización y conexión de los muros, como me refiero a algunos elementos verticales, algunos elementos horizontales de consolidación, de estabilización de este tipo de elementos. Y, por eso, en fin, vimos mucho daño en el plano y el daño en el plano, fuera del plano, fue menos, menos frecuente. En México, como ocurren en muchos otros países, la variabilidad de elementos de mapostería que se usan es muy grande, ¿ok? En términos de materiales, porcentaje de abertura, de aberturas, en fin, soluciones constructivas, es muy diversa. Pero mi interpretación fue que, por lo que pude ver, en la Ciudad de México hay muchas situaciones de edificios construidos con mapostería confinada y también muchas situaciones de elementos de mapostería utilizados como infils, como elementos de relleno. Haciendo la puente con lo que es, por ejemplo, en mi región, en Portugal, la mayor parte de situaciones corresponde a aplicaciones de tabique que se me mostraría de relleno, con marcos, con vigas y columnas formalmente descritas y construidas. O sea, el primer escenario no es muy común en mi región. Y, por eso, el tipo de daño que pude observar para mí, que fue, en fin, novedoso, fue para mí una oportunidad para aprender sobre el comportamiento y las fragilidades que este primer tipo de solución tiene. Bueno, en Europa, como todos ustedes saben, en los últimos años ha habido una serie de sismos de magnitud moderada y, particularmente, en las regiones del sur de Europa, como en el caso de Italia, en los últimos años ha sufrido unos 5 sismos en los últimos 10 años de magnitud moderada. Nosotros tuvimos oportunidad de visitar algunas de estas regiones. También tuvimos oportunidad de visitar la ciudad de Lorca, en el sur de España, en la provincia de Murcia, que en 2011 fue afectada por un temblor también de magnitud moderada. En fin, fueron estas oportunidades, para nosotros y para mí particular, únicas de aprender con lo que estamos haciendo y con lo que estamos haciendo bien y menos bien y aprender, en fin, sobre las fragilidades que este tipo de estructuras, me refiero al edificio de hormigón armado, porque es el foco de mi interés, tienen plantaciones sísmicas. No iré a hablar mucho sobre este temblor, pero en 2012 hubo un temblor en Emilia-Romaña. En el momento, en 2012, cuando ocurrió el sismo, esta región estaba incluida ya en la zona 3 sísmica, una zona de moderada, reducida demanda sísmica en diseño, pero es importante decir que la primera norma sísmica que contempla cálculo sísmico en esta región es de 2003. Y por eso, como se puede imaginar, muchas de las estructuras de edificios proyectados y construidos anteriormente no tuvieron esta preocupación en el diseño. A pesar de esto, el temblor que ocurrió en 2012, en algunas de las estaciones donde fue medido la enfermedad de aceleraciones, rebasa completamente el nivel espectral de diseño. Como consecuencia, el estado de daño fue desproporcionado fases a la magnitud del temblor, de los temblores que afectaron a esta región. Entonces, el daño fue muy disperso en edificios corrientes de habitación, muchos edificios patrimoniales se perdieron, pero particularmente merece referencia al facto de que este temblor afectó de manera importante muchas instalaciones industriales. Esta es una zona muy rica, de gran desarrollo industrial, y por eso, económicamente, este temblor tuvo un impacto muy importante para el país, para Italia. Más recientemente, el pasado mes de agosto, hay un otro temblor que afecta la localidad de Isquias, una pequeña localidad con magnitud 4.2, como pueden ver, y aquí de nuevo, el nivel de aceleración medida, en algunos puntos rebasó largamente la aceleración espectral de diseño, y como consecuencia, en fin, el estado de daño fue también desproporcionado, fases del nivel de aceleración. Desde luego, un poco para la aceleración del proyecto, claro que sí, pero aquí en este caso también la elevada vulnerabilidad de los edificios, de las construcciones en la región, también llevaron a este efecto. Una reflexión que me gustaría partilizar ahora con ustedes, y es una reflexión general, transversal, a lo que pudimos observar en varias zonas afectadas por elementos, pero son abordajes relativamente separados. Lo que pudimos observar en estos sismos recientes, es una comprobación de lo que ya sabemos, es que efectivamente muchos de los daños que típicamente ocurren en las estructuras de edificios y que llevan eventualmente a su colapso o a un daño severo, están asociados no exclusivamente a un problema estructural o un problema no estructural, pero tienen mucho que ver en muchas situaciones con un problema de interacción, como pudimos observar en los sismos que me referí en Europa, pero también como pudimos observar en estos sismos recientes que ocurrió en México. Efectivamente, aspectos relacionados con el mecanismo tipo columna curta, aspectos relacionados con las irregularidades estructurales en planta en altura, muchas veces son condicionados o potenciados o agravados por la presencia de manpostería. Por eso, en fin, eventualmente la dirección va en este sentido, debemos, en el análisis de la seguridad de los edificios, considerar este problema de interacción, porque la respuesta a la estructura puede efectivamente cambiar de manera significativa. Motivados por todo esto que referí en nuestro grupo, desarrollamos alguna actividad en el sentido de caracterización de la vulnerabilidad y seguridad sísmica de edificios, en fin, vamos estudiando, bien sean estructuras antiguas, bien sean estructuras recientes. Tenemos, a pesar de lo que dije, tenemos un particular enfoque en lo que son, en nuestro grupo, en lo que son estudiosas las estructuras anteriores a las normas más recientes. La normativa actualmente en vigor en Portugal es de 83, para el diseño de estructuras, pero a pesar de todo, como volveremos a discutir más adelante, muchos de los edificios que usamos hoy día corresponden a edificios bien anteriores a este periodo. Y por eso nos motiva particularmente estudiar este tipo de estructuras. Iré a empezar ahora por muy rápidamente mostraros algunas de las actividades que estamos haciendo, sin detallar en resultados, porque en una primera fase me iré a referir a lo que es el estudio del comportamiento de elementos estructurales, para dar más tiempo después al enfoque o la discusión de aspectos relacionados con la mapostería de relleno y con su influencia en la respuesta de los edificios. En fin, en nuestro grupo estamos motivados a estudiar el comportamiento de las columnas, y de nuevo, repito, estamos estudiando siempre elementos que intentan reproducir lo que existe en las estructuras no diseñadas ante sismos. Hasta el momento, en el laboratorio, hemos estudiado ya casi dos centenas de columnas, en fin, representativas de diferentes escenarios existentes en los edificios que tenemos en nuestras ciudades. El tipo de trabajo experimental que hacemos corresponde a prueba a escala real de columnas, ante cargas bidireccionales, horizontales, más carga axial variable. Y, en fin, estamos también motivados, además de estudiar la capacidad y las limitaciones de la respuesta o del desempeño de estos elementos, a desarrollar, implementar y probar soluciones de refuerzo económicas. También, en nuestro grupo, estamos dando particular atención a los nudos, creemos que es un punto muy frágil, sobre todo cuando nos referimos a estructuras antiguas de hormigón armado. También, por eso, en el laboratorio vamos testando continuamente elementos, nudos interiores, exteriores, pero siempre, repito, con enfoque en lo que son las estructuras antiguas. Hemos tenido un par de proyectos en los cuales hemos estudiado elementos estructurales con armadura lisa, que es algo que dejamos de usar desde los años 70, pero muchas de las estructuras anteriores fueron edificadas con este tipo de armadura y, por eso, tienen asociadas particulares vulnerabilidades que nos interesan estudiar. Nuestra motivación de la estrategia es siempre la misma, caracterización, y después desarrollo y teste de soluciones de refuerzo. Básicamente, en fin, si me permite un comentario muy general, hemos visto que sea en columnas, sea en nudos, es posible mejorar significativamente el nivel de desempeño de estos elementos estructurales con intervenciones relativamente localizadas y económicas. Urgiéndonos ahora hacia nuestras actividades en el dominio de las paredes de relleno, yo empezaría por un comentario general, también bien conocido de todos ustedes, que las paredes de apostaría efectivamente pueden cambiar radicalmente la respuesta de las estructuras de edificios. Tienden a alterar la rigidez y la resistencia lateral de los edificios. Pueden introducir mecanismos, pueden introducir distribuciones regulares de rigidez y resistencia en altura y en planta. Tienden a cambiar también las frecuencias y modos de vibrar de las estructuras, la capacidad de pasión de energía, pero no menos importante, estos elementos de mampostería de relleno típicamente son muy rígidos, pero frágiles, y por eso, en fin, tienden a atrair o desarrollar mecanismos frágiles de comportamiento en algún tipo de estructuras. Y como, en fin, como, para cerrar esta introducción, diría que la mampostería de relleno podrá tender a cambiar la respuesta de las estructuras de los edificios de una forma radical. En la literatura podemos encontrar resultados de varias campañas experimentales desarrolladas un poco por todo el mundo. Yo me atrevo a traeros aquí apenas un resultado, algunas conclusiones, de un proyecto desarrollado en el laboratorio ELSA, porque es un proyecto que conozco bien. Efectivamente, yo estuve en este laboratorio, como me refiero al profesor Ayala, entre el 98 y el 2001, y tive oportunidad de acompañar bien de cerca este proyecto. Este proyecto ambicionaba estudiar, tenía tres objetivos. Un primer objetivo era estudiar el comportamiento de las estructuras de hormigón armado no diseñadas ante sismo en países en la región del sur de Europa. Por eso este marco que pueden ver fue diseñado apenas ante cargas verticales. Como segundo objetivo tenía verificar la influencia de las paredes de la mampostería de relleno en la respuesta de este tipo de estructuras de esta época. Y finalmente tenía también como ambición testar y validar un conjunto de técnicas de refuerzo. Que se representa aquí, básicamente, antes de más, como pueden ver esta fotografía, corresponde a una estructura que aparentemente nos parece una estructura tridimensional, pero efectivamente esto corresponde a dos marcos planos que están separados, están cortados a nivel de todos los pisos, y por eso son dos marcos perfectamente independientes. Están nada más contraventados uno contra el otro para evitar instabilidad fuera del plano. De esta forma, una de estas estructuras fue testada sin paredes de la mampostería, y la otra fue testada, son estructuras semejantes en composición, en detalle, y la otra fue probada con esta distribución de tabiques de la mampostería. Las dos estructuras fueron testadas pseudo-dinámicamente, ante un conjunto, una serie de acelerogramas artificiales crecientes, de aceleración de pico creciente, y como pueden ver en los resultados, y de una forma muy sencilla, la estructura sin paredes de la mampostería, para el temblor correspondiente a un periodo de retorno de 500 años aproximadamente, 475 para ser más riguroso, tiene esta respuesta en términos de máxima demanda de deriva entre pisos. Ya era evidente del primer temblor que había aquí un problema, una irregularidad. Efectivamente, debo decir que esta estructura fue diseñada apenas ante cargas verticales, y como tal, como consecuencia, hay que una reducción de un pilar central, que era el pilar más rígido y más resistente, en la transición del segundo para el tercer piso, y esto dicta esta irregularidad. Cuando pasamos al segundo temblor correspondiente a un periodo de retorno de 975 años, esta irregularidad se pronuncia, y tuvimos que interrumpir el ensayo para un tiempo correspondiente a la probabilidad de dinámica de 5 segundos del temblor, para evitar su colapso total. La otra estructura fue sometida a los mismos temblores, como pueden ver, los infills para el temblor, o para la señal correspondiente a los 475 años de periodo de retorno, de algún modo protege la estructura, controla bastante las exigencias de deformación, aumentando la señal sísmica, la respuesta, el nivel de exigencias de deriva entre pisos va aumentando, y la concentración máxima de demandas de drift ocurre en la planta baja. Como pueden ver, esta irregularidad estructural fue completamente escondida por la presencia de los tobiques en la postería. Pero esta tercera prueba para el temblor correspondiente a los 2.000 años de periodo de retorno tuvo que ser interrumpida casi al inicio porque estábamos también en una situación de pre-colapso, o sea, poco más pudimos someter la estructura después del temblor de 975 años. Como para esta mampostería de relleno, usamos básicamente bloques con 12 centímetros de largura, en Portugal no se usan estos, usan unos bloques con 11 centímetros, pero en España también es un tipo de bloque muy común, que se utilizó en las últimas décadas como elementos en los rellenos de este tipo de estructuras corrientes de edificios. Pero este tabique, estamos hablando de un tabique construido con bloques con más de 60% de aberturas. Son típicamente ladrillos con aberturas horizontales, con perforados horizontalmente. En fin, típicamente son tabiques que son después revestidos con un planado de cerca de centímetro y medio de un mortero pobre. Pero, a pesar de todo, como pueden ver, esta es la diferencia en términos de la respuesta de la estructura. Por eso, cambia radicalmente el comportamiento. En esta gráfica represento la evolución de la demanda de drift a nivel de la planta baja versus el base shear, el cortante en la base para los dos escenarios. Como pueden ver, efectivamente los tabiques en la postería alteran radicalmente la rigidez inicial, casi 10 veces, alteran la resistencia máxima, hacen aumentar la resistencia máxima entre 3 a 4 veces si comparamos la resistencia máxima a nivel de la planta baja de la estructura con y sin tabiques. Y, finalmente, es evidente la pronunciada fragilidad de este tipo de material. O sea, cuando atingimos la resistencia máxima a nivel de piso, hay un camino abrupto hacia el colapso. Muy bien. En estos sismos recientes en Europa, hemos encontrado daños, en fin, muchos daños en edificios asociados a los tabiques. Encontramos inúmeras situaciones de daños en el plano de los tabiques, de mapostería, las típicas grietas inclinadas. Pero lo que para nosotros fue, yo diré, novedad en estos sismos recientes, y me refiero sobre todo al sismo, al que usamos en el sismo de Áquila en 2009, y más tarde en Lorca, en España, en 2011. Observamos inúmeros problemas de colapso de paredes de mapostería de relleno de la envolvente de los edificios, ¿ok? Y esto es muy dependiente o consecuencia de un aspecto que discutiremos más adelante. Pero para nosotros fue evidente que había un daño bastante más significativo de este tipo de maposterías de relleno de la envolvente, comparado con, en edificios más recientes, comparado con lo que habíamos observado en edificios de otra época, de otro periodo. Encontramos en muchas situaciones de colapso de paredes de mapostería para fuera del plano. Esto también fue novedad, en fin, por la expresión con que observamos este tipo de daño. Y encontramos situaciones de evidente interacción, o sea, en que el colapso fuera del plano era de algún modo influenciado por daños previos en el plano de la pared de mapostería. Otros ejemplos de colapsos que hemos observado en Lorca y en Áquila, como pueden ver, de elementos de la envolvente. Ya podemos adelantar aquí un poco lo que iremos discutir enseguida. Pueden ver aquí muchas soluciones de elementos en la envelope de los edificios, con soluciones muy instables, ¿ok? Y esto produció escenarios de daño desproporcionados, ¿ok? Con, en fin, con costos asociados muy elevados. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo, este edificio en Áquila, con una estructura, un edificio de altura, cuatro pisos, cuatro plantas, con una estructura relativamente robusta, ¿ok? Pero fíjense el escenario de daño a nivel de las paredes de la envelope del edificio. Yo aquí añadiría un aspecto que es importante y que estamos discutiendo. En la envolvente de los edificios, actualmente, estamos invirtiendo una parte importante del costo de la construcción del edificio. Una parte importante del invertimiento está en estas paredes exteriores, en los sistemas de aislamiento térmico que estamos aplicando, en los sistemas de ventanas, en infraestructuras, y por eso, en este tipo de escenarios, por veces, atingimos una pérdida económica de cerca del 50% del costo total de la construcción del edificio. Incluso en estructuras como esta, con un desempeño sísmico aceptable. Por eso, estos elementos no estructurales asumen ahora un papel importante. Claro que encontramos situaciones, muchas situaciones de short column, de colonas cortas en algunos de estos edificios que visitamos, en estos sismos recientes en Europa. Encontramos muchas situaciones también de piso blando, comunes a nivel de la planta baja, y esto fue particularmente evidente en el sismo de Lorca. Muchos edificios en el centro de la ciudad, con daños concentrados a nivel de la planta baja. Y de nuevo, esto estructura de per sí con un grado de irregularidad limitado, pero después, al añadirse este tipo de solución en los elementos de tabique de relleno, creamos una excesiva diferencia de rigidez y resistencia entre la planta baja y las plantas superiores, y de ahí una concentración elevada de la demanda a nivel de planta baja. Y por eso, muchos edificios sufrieron colapso o daños severos asociados a este tipo de mecanismo. De nuevo, la interacción entre la mampostería y la estructura de hormigón es extremadamente importante y no podemos negligenciarla. Para estudiar o para comprender este tipo de edificios, y sobre todo el efecto de la mampostería de relleno en la seguridad sísmica de estos edificios, es importante reconocer la forma como evolucionó a lo largo de las décadas la práctica constructiva, y por lo menos en Portugal, esta gráfica intenta resumir cómo evoluyeron los sistemas constructivos. Hasta los años 40, poco se utilizó el hormigón en estructuras de edificios. La mayoría de los edificios eran edificados con elementos portantes, de mampostería, de piedra, de adobe, dependiendo de la región. Raramente en Portugal se encuentran estructuras de edificios con paredes portantes en ladrillos cerámicos. A partir de los años 50 se pasa a utilizar casi con exclusividad estructuras porticadas en hormigón armado, rellenas con tabiques de mampostería, y desde esta época se usan los tabiques con ladrillos perforados horizontalmente, como comentamos anteriormente. A partir de los años 60 pasamos a introducir en la construcción de edificios, en el proyecto de construcción de edificios, algunas exigencias desde el punto de vista del confort térmico, y por eso abandonamos los muros relativamente espesos, y los sustituimos por muros de doble hoja más delgados. Con la evolución de los tiempos pasamos a ser mucho más exigentes con el confort térmico, y por eso pasamos a incluir en la caja de aire, entre las dos hojas de los paneles de mampostería, un elemento aislante térmicamente. A partir de los años 90 la reglamentación térmica y energética pasa a ser mucho más exigente, y pasa a exigir que la estructura de hormigón armado sea aislada térmicamente por el exterior, pegándole capas de elementos cerámicos o elementos aislantes de diferente composición. Pero esto implicó proyectar el paño exterior de la mampostería de la envelope de los edificios hacia el exterior 5 a 10 centímetros. Y como fácilmente pueden visualizar, este paño exterior pasa a ser mucho más instable. Y esto justifica, permítanme que vuelva hacia atrás, esto justifica mucho del daño que observamos en este tipo de edificios. Estamos hablando de edificios relativamente bien proyectados, con el conocimiento actual, con normas actuales, pero estos elementos no estructurales pasan a tener un desempeño inadecuado. Hoy día continuamos construyendo con este tipo de soluciones, siempre con los edificios perforados, muy esbeltos, encontramos en obra muchas situaciones que no son previstas en proyecto, que no están detalladas en proyecto, que después son de algún modo decididas en obra, y la mayoría de las soluciones tomadas en obra no son las más adecuadas, y por eso encontramos inúmeras situaciones de apoyo de los paneles de mampostería de relleno de la fachada muy instable. Este es el escenario que estamos construyendo hoy en día, y por eso nuestra visión es que muchas de estas estructuras podrán en el futuro tener un desempeño inadecuado ante acciones sísmicas. En nuestro grupo, y en torno a este tema, reconociendo la importancia del estudio de las paredes de mampostería de relleno, estamos desarrollando actividades en tres direcciones distintas. Por un lado, estamos desarrollando una base de datos que compila información sobre nuestro patrimonio edificado correspondiendo a edificios de hormigón armado, por otro lado, estamos desarrollando actividades experimental y numérica que vos comentaré con más detalle de seguida. Relativamente a esta base de datos, lo que estamos haciendo básicamente es compilando información de proyectos de edificios de varias épocas, de varios puntos del país, y en esta base de datos recogemos información, bien sea general, por ejemplo, fecha de construcción del edificio, abordaje utilizado en el diseño, alguna información general como número de plantas, número de pisos, dimensiones, recogemos información sobre algunos elementos estructurales más representativos de la estructura, y damos particular atención también a alguna información sobre los tabiques. Por la información que hemos recogido hasta el momento, de todos los proyectos que hemos analizado, yo destacaría aquí un número. 40% de los edificios que estudiamos hasta el momento corresponden a edificios que no tuvieron cualquier cálculo sísmico, unos edificios anteriores a los años 60. Por eso es importante focar nuestra atención en este tipo de estructuras. De toda la información compilada, generamos una base de datos que nos ayuda a comprender mejor el patrimonio edificado, bien sea en términos de la distribución estatística y las dimensiones de columnas, de vigas, pero no menos importante, también nos permite conocer mejor el tipo de muros que existen en nuestros edificios. Creamos esta clasificación de paneles de mapostería en función del tipo, dimensión y localización de las aberturas, y de esta clasificación, de las mediciones que hicimos hasta el momento, resalvaría esta conclusión general. La mayoría de los paneles de mapostería que tenemos en nuestros edificios tienen una área de abertura que varía entre 15 y 50%, y por eso, si nos interesa estudiar el comportamiento de este tipo de muros, en nuestro caso por lo menos, tenemos que considerar el efecto de estas aberturas porque cambia seguramente el comportamiento de este tipo de paneles, de este tipo de elementos. Como trabajo experimental, una de las actividades que estamos desarrollando, y ahora si me permiten un paréntesis, yo diría que muchas de las actividades que os comentaré de seguida son actividades que están en continuo desenvolvimiento, no son proyectos cerrados, no tenemos conclusiones cerradas, pero me gustaría resalvar y salientar el trabajo que estamos haciendo, esperando que esto, como dije al inicio, pueda motivar alguna colaboración entre nuestras instituciones. Una de las actividades que estamos desarrollando es medición de frecuencias de paneles de mapostería fuera del plano, por forma a caracterizar la rigidez de estos elementos para fuera de su plano. Y aquí vamos variando las mediciones que hacemos en función de la espesura, del tipo de muro, de las dimensiones del muro, del tipo y posición de aberturas, etc. Estamos desarrollando esta actividad en edificios, en construcción, en nuestro país. Con la ambición de poder generar al final expresiones empíricas que nos permitan estimar la rigidez de estos paneles en función de las características que comenté anteriormente, aspect ratio, espesor, posición y dimensión de las aberturas, etc. Tuvimos oportunidad de medir algunas frecuencias en algunos paneles de mapostería de relleno en edificios dañados en 2015 en el temblor de Nepal y encontramos una muy buena correlación entre el estado de daño y la rigidez derivada de la frecuencia de estos paneles. Por eso puede ser un instrumento, creemos que este puede ser un instrumento útil en la caracterización de la rigidez de estos elementos con o sin daño. Una actividad que está apenas en fase inicial, pero que vos comento, corresponde al acompañamiento de las diversas fases constructivas de edificios en nuestra región. Básicamente, en esta tarefa, lo que estamos haciendo es acompañando la construcción de algunos edificios en fases constructivas. Para cada fase constructiva registramos la evolución del sistema estructural, registramos la evolución de la construcción de los tabiques y vamos mediendo frecuencias y modos de vibración. Hasta el momento, ya concluimos la evolución, el monitoreo de este proceso constructivo en dos edificios y pretendemos utilizar esta información en la calibración de nuestros modelos numéricos. En laboratorio, muy rápidamente, también hacemos pruebas de caracterización material de las unidades y de pequeños provechos de mampostería para caracterizar la resistencia en compresión, compresión diagonal, para caracterizar el cortante. Hacemos ensayos de flexión para caracterizar la resistencia fuera del plano, bien sea flexión paralela a las juntas de asentamiento de los ladrillos, bien sea de flexión perpendicular y toda esta información muy importante, repito, volviendo a lo que dije anteriormente, para calibrar nuestros modelos numéricos. Una otra tarefa experimental que estamos desarrollando también de forma continua es la prueba del comportamiento fuera del plano de muros a escala real. En esta plataforma y recorriéndonos a un conjunto de sistemas de airbags, estamos cargando lateralmente estas paredes por forma a estudiar el comportamiento y la capacidad de estos muros ante cargas laterales. Los marcos que estamos utilizando para, en esta serie de ensayos, tienen dimensiones de columnas y de vigas que resultan de los elementos más representativos que hemos identificado en nuestro patrimonio edificado. Ven aquí algunos aspectos de detalle de la construcción de los tabiques en la postería. Hasta el momento hemos ya probado diez especímenes en esta plataforma, pero en lo que sigue vos comentaré apenas las tres primeras pruebas que hicimos. La primera prueba corresponde a un ensayo puramente fuera del plano, monotónico, con aplicación de una carga uniformemente distribuida en todo el muro con recurso a un sistema de herbex. Y repito, esta carga fue monotónica. El segundo espécimen que probamos también fue probado ante las mismas condiciones de carga, o sea, carga uniformemente distribuida lateral, o sea, fuera del plano, pero ahora de forma cíclica. El tercero espécimen que probamos fue probado, fue testado en dos fases. En una primera fase aplicamos cargas cíclicas en el plano de la pared de amplitud creciente hasta un máximo drift de 0,5% y después como resultado de este daño previo en el plano evaluamos la capacidad fuera del plano ahora aplicando una carga uniformemente distribuida fuera del plano. No me voy a detener en muchos detalles. Comparando los resultados de estos tres pruebas, como pueden ver la carga cíclica como es espectable reduce ligeramente la capacidad resistente e induce daño acumulado. Más importante, el daño en el plano reduce drásticamente la capacidad fuera del plano de este painel y por eso en el estudio del comportamiento de estos elementos es muy importante considerar la interacción entre estos dos comportamientos. esta diferencia notas no apenas en términos del comportamiento de capacidad y capacidad de desplazamiento pero también en términos del daño observado. Para los muros que probamos hasta ahora apenas ante cargas fuera del plano el colapso es descrito por un conjunto trilinear de grietas con aquel padrón representado en la figura sin embargo para el muro probado primero en el plano y después fuera del plano la separación que ocurre inicialmente como resultado del daño en el plano promueve un mecanismo de colapso que corresponde básicamente a un rocking ¿ok? a una por tanto corresponde básicamente al rocking del muro como un todo o sea también el mecanismo de colapso obviamente depende de la historia de carga y de esta interacción de demandas en el plano y fuera del plano ahora aquí muy rápidamente os presento un vídeo de la segunda prueba que corresponde al muro probado fuera del plano ante cargas cíclicas pueden ver cómo evoluciona el daño pueden ver aquí aproximadamente la distribución trilinear de las grietas el patrón de fisuras que representa en fin el mecanismo de colapso de este muro este comportamiento es bien diferente de lo que puede ocurrir en un muro seguramente en México porque ustedes por lo que he visto mayoritariamente promueven una ligación entre el muro y el marco de hormigón armado y por eso en fin el tipo de comportamiento será naturalmente bien diferente de lo que se puede observar por lo menos en la mayoría de los muros que ustedes utilizan aquí en las construcciones de edificios recientemente estamos terminando la implementación de una nueva plataforma para probar este tipo para estudiar experimentalmente el comportamiento de este tipo de muros que la intención es ahora podermos hacer desarrollar en esa forma más expedita en esta nueva plataforma que estamos acabando de montar esperamos poder probar en simultáneo la aplicación estos muros aplicando en simultáneo cargas en el plano y fuera del plano ok y además de esto en fin porque ahora la carga abandonamos la aplicación de carga con los airbags y adoptamos esta matriz de pequeños actuadores que nos irán permitir imponer demandas con un perfil no uniforme como lo queramos en fin imponer os comento que estamos en fases de prueba espero que recientemente en una próxima visita pueda traer nuevos resultados y más resultados del comportamiento de este tipo de elementos importantes para importante información para calibrar nuestros modelos en termos numéricos en termos numéricos en fin vos comentaré también muy brevemente en fin algunas de las actividades que estamos desarrollando yo empezaría por un comentario general diciendo que en la literatura encontramos un gran número de modelos disponibles para modelar o para simular el comportamiento de este tipo de elementos desde modelos muy refinados micromodelos hasta modelos más simplificados existen muchas variantes disponibles en la literatura es importante también referir que la preocupación con este tipo de elemento y la influencia de este tipo de elementos en las puestas de edificios no es una preocupación reciente el primer modelo disponible que yo tenga conocimiento disponible en la literatura es de los años 60 por eso ya desde este entonces se reconocía la importancia de este elemento en la respuesta sísmica de edificios nosotros también propusimos recientemente un modelo simplificado para simular la respuesta o la influencia de este elemento de una postura de relleno en la respuesta de los marcos de edificios en su plano nuestro modelo es inspirado en el modelo de vial equivalente pero en nuestra asunción lo que hacemos es en vez de representar cada tabique por un par de 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 representamos esta tabique de una forma global por cinco elementos siendo que estos cuatro elementos diagonales son elementos con comportamiento elástico ok sirven apenas como soporte este último elemento central donde concentramos todo el comportamiento no lineal porque esta propuesta que nos inspira la mayoría de los momentos de los modelos que tenemos en la literatura simulan el comportamiento global de la mampostería de relleno con bielas en las dos direcciones pero sin haber comunicación entre ellas o sea el daño debido a movimiento en un sentido no afecta el comportamiento en el otro fácilmente reconocemos que alguna interacción debe ser contemplada y por eso concentrando todo el comportamiento de la unidad en un único elemento conseguimos ahora jugar con las curvas de comportamiento conseguimos jugar con las reglas de interés y de esta forma desarrollar un modelo que contemple esta interacción que deducimos ser muy importante sobre todo en la descripción de la energía disipada en este elemento los modelos que son inspirados básicamente la dupla biela no tienen esta capacidad o estiman una forma estiman por defecto la energía disipada en este painel además con este elemento podemos ahora simular un comportamiento en un sentido y otro diferente bueno hemos utilizado estos modelos en el estudio de algunos edificios existentes en Portugal de los edificios que hemos tenido oportunidad de estudiar en nuestro grupo yo destacaría aquí tres dos de ellos localizados en la ciudad de Oporto y el tercero localizado en la ciudad de Lisboa todos los edificios corresponden esos tres casos de estudio corresponden edificios proyectados y construidos en la en inicio del año 50 ok en los dos primeros ejemplos no hubo cualquier cálculo sísmico en el tercero ejemplo existe un cálculo sísmico simplificado a pesar de no existir normas que lo obligaran en esta época pero existe una abordaje sísmica simplificada pero apenas en una dirección del edificio en los dos primeros casos los edificios tienen una distribución tienen alguna irregularidad estructural y también de la distribución de los tabiques pero no tan pronunciada como este tercer último ejemplo este edificio en Lisboa que representa una familia de centenas de edificios existentes en nuestra capital que son edificios que pueden ver construidos en esta época influenciados por el estilo de arquitectura moderna ok con la planta baja sin completamente abierta sin tabiques es fácil adivinar cómo se comportan este tipo de edificios ante una acción sísmica horizontal la estrategia que seguimos básicamente fue para estudiar estos edificios primero leer los planos originales de los edificios tuvimos suerte en estos casos de tener acceso a esta información y seguimos una verificación in situ de la información contenida en los planos bien sea en términos de elementos estructurales bien sea en términos de la distribución de los tabiques en la postería después medimos frecuencias y modos de vibración en estos edificios y de aquí calibramos nuestros modelos ya con los tabiques de mampostería y después numéricamente fuimos jugando activando y desactivando los paneles de mampostería y analizando cómo o qué diferencias podemos observar en la respuesta de estos edificios con o sin la presencia de los paneles de mampostería de relleno ok en términos muy generales en primer lugar frecuencias naturales estimadas con o sin mampostería encontramos diferencias en estos casos de estudio que varían entre 1,3 veces y 4 veces lo que tiene desde luego una implicación directa si estuvimos pensando haciendo un ejercicio de diseño en la aceleración de diseño a considerar entre esos edificios ok y de una forma general la desconsideración de los tabiques puede llevar a una estimativa por defecto de la acción sísmica de diseño la distribución de demandas de drift en altura o de deriva en altura cambia radicalmente con o sin las paredes de mampostería y permítame que me detenga ahora aquí en este caso de estudio donde era más evidente el efecto de los tabiques fíjense la respuesta estos edificios fueron estudiados para sismos generados artificialmente para cada localidad no interesa detallar mucho esto pero para un determinado nivel de acción sísmica un determinado señal fíjense la respuesta de la estructura sin considerar mampostería este es el perfil de demandas de derivas esta estructura como os dije fue diseñada de una forma muy simplificada para acción horizontales y por eso fue diseñada sin tabiques la respuesta es bastante uniforme la distribución de deriva es bastante uniforme pero cuando le añadimos en nuestro modelo la mampostería la respuesta pasa a ser esta los pisos superiores prácticamente no se deforman como es fácilmente comprensible siendo que la demanda de deformación se concentra en la planta baja como expectable pero para el mismo nivel de acción sísmica la demanda de deformación al primer piso en este caso y para este nivel de acción sísmica es el doble aproximadamente la que pudimos estimar si dispreciáramos las paredes de albunería de relleno considerando la albunería de relleno las paredes de mampostería de relleno la demanda en términos de esfuerzo cortante también crece en algunos pisos para el doble pero incluso en la planta baja donde no hay paredes de albunería de relleno también la demanda de fuerzas cortantes para el mismo nivel de acción sísmica en este caso de análisis también creció la demanda en términos de exigencias de utilidad en los elementos estructurales en las columnas en este caso concreto subió hasta tres veces la variación de esfuerzo axial en la columna por un determinado señal sísmico considerando las paredes de mampostería también sube significativamente cuando comparada con la variación que medimos en nuestros modelos numéricos sin considerar los tabiques de relleno finalmente en nuestro grupo hemos propuesto recientemente un modelo simple para considerar la interacción entre el comportamiento en el plano y fuera del plano de estos tabiques este modelo está propuesto está escrito y está implementado en OpenSeas fue desarrollado a partir de nuestro modelo en el plano básicamente lo que hicimos fue partiendo de esta modelización del comportamiento del tabique de mampostería de relleno en el plano ahora en vez de tener una barra biarticulada en todos los sentidos pasamos a mantener la articulación en el plano del marco y fuera del plano atribuimos una rigidez a estos elementos diagonales que representa la rigidez global del painel de mampostería fuera del plano para activar el comportamiento dinámico concentramos en estos nudos una masa equivalente a la masa del painel de esta forma conseguimos inseriendo este macromodelo este elemento en nuestro edificio desarrollar demandas considerar la rigidez y la resistencia en el plano y fuera del plano debo decir que en el plano el modelo implementado como pueden ver es un modelo no lineal porque hay información disponible en la literatura para el comportamiento en el plano en fin yo diría adecuada para calibrar nuestro modelo pero sin embargo para demandas fuera del plano la información disponible en términos de costos rentales es muy limitada y por eso hasta el momento nos aventuramos a considerar apenas un comportamiento fuera del plano en el régimen lineal elástico hasta un límite máximo de demanda de deformación la rigidez fuera del plano puede ser estimada bien sea con expresiones empíricas con modelos numéricos refinados o en fin con frecuencias medidas in situ como estamos haciendo en nuestras paredes características de nuestros edificios propusimos un modelo muy simplificado una especie de una curva una superficie de capacidad que básicamente se compuesta hay un límite máximo de deformación puramente ante demandas en el plano y fuera del plano y entre estos dos estados límites definimos aquí una superficie definida plana ok uniendo estos dos puntos esperando que en el futuro con más información experimental podamos venir a definir una nueva curva una nueva superficie límite en fin con más rigor pero para esto necesitamos de información experimental que nos falta y básicamente en este modelo lo que hacemos es durante el proceso de respuesta sísmica del edificio la integración en el tiempo vamos acompañando las exigencias de deformación en el plano y fuera del plano no se olviden que en el plano la respuesta es no lineal fuera del plano es lineal y una vez que el painel atinge la frontera de superficie de capacidad el painel es considerado como colapsado en el plano y fuera del plano o en un estado combinado y a partir del momento que se atinge ese estado límite es retirado el painel de nuestro modelo sin entrar en mucho detalle pero apenas para salientar la importancia de esta interacción y en primer lugar la respuesta fuera del plano y en segundo lugar de la interacción hemos corrido una serie de ejemplos en este caso hemos estudiado este edificio es un edificio no es un edificio real es un edificio es un modelo un edificio bastante regular con ocho niveles que estudiamos ante varios tipos de acciones sísmicas artificiales y sin entrar en mucho detalle en los resultados destacaría apenas esta conclusión para un determinado tipo de sismo pueden ver aquí la respuesta de que el edificio en tres escenarios primero y no sé si pueden ver bien porque la gráfica está bien pequeña pero en la curva a negro pueden ver la máxima demanda de derivas en cada piso para la estructura considerada o calculada sin mampostería en el perfil a rojo pueden ver la respuesta de esa misma estructura considerando ahora las paredes mampostería pero activando apenas el comportamiento en su plano y como pueden ver las paredes mampostería de algún modo restringen para aquella nivel de acción sísmica ok porque la estructura es regular y porque la distribución de las paredes de tabique también es bien bien regular en la estructura de algún modo para esa señal las paredes mampostería protegieron la estructura y por eso las máximas demandas de deformación son menores que aquellas observadas para la estructura sin tabique y mampostería pero cuando activamos después en todos los paneles el comportamiento fuera del plano y la interacción vean lo que sucede en algún momento en este proceso de respuesta sísmica el nivel de aceleración fuera del plano promueve más elevado de algunos pisos superiores promueve el colapso de algún panel fuera de su plano ok y en este caso pueden ver el nivel de la tercera planta esto lleva a la instalación de un mecanismo esto lleva a la instalación de un mecanismo de piso blando a nivel de la tercera planta y eventual colapso y por eso que concluimos de aquí que en algunos edificios el colapso de los paneles fuera del plano puede inducir una respuesta bien diferente de lo que podemos estimar considerando la influencia en la respuesta de los tabiques solo con su contribución en el plano bueno como comentarios finales diría apenas que en primer lugar es más o menos evidente por todo lo que hemos estudiado y por lo que hemos visto en las zonas afectadas por sismos recientes que las paredes de la albinaria de relleno tienen una influencia muy importante pueden tener una influencia muy importante en la respuesta y la seguridad sísmica de los edificios ok y por otro lado creemos que es necesario desarrollar en fin y dar algún apostar algún desarrollo suplementar de trabajo suplementar por forma mejor caracterizar este tipo de comportamiento algunos agradecimientos a los estudiantes y compañeros que es de nuestro grupo que han trabajado en esta temática un conjunto de empresas que nos han apoyado y un par de proyectos nacionales que han apoyado nuestra investigación finalmente a todos ustedes muchas gracias por vuestra atención y estaría ahora disponible para alguna cuestión alguna discusión que quieran promover muchas gracias a todos muchas gracias Humberto algunos minutos para preguntas si quieren proceder por favor Luis puede ser tan importante esta interacción fuera de plano que no hemos considerado hasta ahora le vamos a tener que poner bastante atención al formular normas muchas gracias muchas gracias por vuestro comentario profesor Esteban efectivamente lo que hemos visto por lo menos para nuestro tipo de mapostería para nuestro tipo de edificios es extremamente importante yo creo que para la realidad constructiva de México igual el nivel de importancia por lo menos para la práctica constructiva asociando algunos castillos y algunos elementos horizontales que usan típicamente nuestra construcción igual este problema no tiene tanta importancia como para nosotros pero para nosotros es extremamente importante ¿alguna otra pregunta? bueno no había otra pregunta Humberto muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y por tomar el tiempo en preparar esta presentación bienvenido nuevamente a México gracias gracias Gustavo gracias a todos muchas gracias gracias a todos por venir hasta luego hasta luego